¿En qué sentido? Más que todo en el sentido del cumplimiento de la política propia del movimiento indígena. Estamos hablando, por ejemplo, en lo que son la consolidación de los territorios indígenas, ¿no? Que se debería de viabilizar y hasta ahora, por ejemplo, que el año pasado terminó estos temas de saneamientos, debería de estar todo saneado y no dejar, digamos, territorios todavía inconclusos, ¿no? Y esa es parte de la política propia del movimiento indígena. Segundo, los procesos, por ejemplo, autonómicos que hasta ahora ya son más de 10 años de este proceso autónomo para tener nuestro gobierno propio y ejercer. Y los otros temas, por ejemplo, que tienen que ver con la educación, con la salud, evidentemente tenemos normativas que son más a nivel nacional, pero que tienen una visión y una mirada más a nivel de urbano, digamos, ¿no? Y si hablamos de las mujeres indígenas específicamente, por ejemplo, un claro ejemplo lo voy a poner, la ley 348 que garantiza, digamos, lo que es la no discriminación y la violencia, más está pensado en lo que es la atención en el área urbana y no así para mujeres indígenas de tierras bajas y que vivimos y ejercemos derechos colectivos en los territorios, digamos, ¿no? Y si es que hablamos, por ejemplo, del tema del desarrollo productivo o desarrollo que nosotros lo entendemos ya de más que todo de generar ingresos económicos, el Estado ahora promueve lo que es la mayor deforestación, en este caso el fortalecer, digamos, a lo que es ampliar la frontera agrícola, pero con el objetivo de otros fines y no así fortalecer nuestras propias prácticas en el marco, por ejemplo, de la producción diversificada, ¿no? Sino que el Estado viene más a, tanto el Estado como otros grupos sociales a apropiarse, digamos, de aquellos territorios también que ya están consolidados, ¿no? Entonces, por eso, por todo eso, digamos, no, no, este, por todo eso le digo que no hemos avanzado con estos datos, más allá de que los datos también te sirven para la redistribución de recursos, ¿no?